Es la raya de la discordia. Esta línea verde delimita desde hace unos días los tramos controlados por radar en las carreteras que unen Palencia, Conguardo y Sahagún, pero no gusta a los alcaldes de la zona. Ven afán recaudatorio de la Junta y sostienen que la vía siga nadie en seguridad si se reparasen los baches. Buenas noches. SACIL revoluciona la atención a los pacientes. Lo hará reduciendo su estructura organizativa y simplificando el acceso a las pruebas diagnósticas. Los médicos y enfermeros de atención primaria y los de los hospitales estarán coordinados, de modo que desde el Centro de Salud se podrán solicitar pruebas diagnósticas. El nuevo modelo, que implicará un ahorro aún por cuantificar, se implantará de forma progresiva. Y seguimos con la mirada pegada a Estados Unidos. Trump ha pisado esta tarde la Casa Blanca para reunirse con Obama. Es la primera vez que se ven las caras después de las elecciones. Trump ha llegado a Washington en su propio avión. Este, para iniciar el traspaso de poderes, jurará su cargo el 20 de enero y queda por ver si, como anunció en campaña, entierra el legado de Obama, incluida su reforma sanitaria y el acuerdo nuclear logrado con Irán. Pues a la par, van sonando nombres para su gobierno en la lista financieros y petroleros. Y de vuelta a casa, estamos ante la que probablemente es una de las mayores operaciones contra la pornografía infantil. Hay 56 detenidos en distintas provincias de España. Tres son de Castilla y León. Compartían imágenes durísimas de niños, incluso bebés, sometidos a torturas. Se han movilizado a decenas de agentes y jueces en la operación y se sigue trabajando para desenmascarar a más pedazos. El patrimonio de Castilla y León suena desde hoy en Arpa. Es la gran feria del arte y la restauración que cada dos años se vuelca con uno de nuestros grandes tesoros. En esta edición, buscando la complicidad de Portugal para compartir sede en el futuro. Arpa reúne a 250 empresas e instituciones. El patrimonio, subraya Herrera, es una oportunidad de empleo y crecimiento. Y la niebla, como ven, volverá a aparecer durante las primeras horas en la meseta. Y un frente nos dejará más nubes durante la tarde del viernes, especialmente en el oeste de la comunidad. Al final del día, acabará lloviendo en el vierzo y en Sanabria. Las temperaturas diurnas se van a mover entre los 11 y los 12 grados. Nuevo paso, el que hoy se ha dado para integrar en Castilla y León la atención primaria y la hospitalaria. SACIL se remodela a fondo, adelgazará su estructura directiva, coordinará aún más a su personal médico y de enfermería y el resultado pretende redundar en la comodidad y en la mejor atención al paciente. En la práctica, este modelo evitará, por ejemplo, las idas y venidas de los pacientes al especialista y al hospital para someterse a las pruebas diagnósticas. Que la estructura se adapte al paciente y no al revés. Es el objetivo de la reorganización aprobada tanto para la Consejería de Sanidad como para la Gerencia Regional de Salud. Un nuevo modelo que pretende llegar al corazón de la atención sanitaria avanzando en la integración entre la asistencia primaria y la hospitalaria. Nuestros especialistas de primaria, los médicos de familia, los del hospital, la enfermería de primaria y la del hospital, se reúnen y establecen cómo debe actuarse. Esto, para el paciente, supondrá una atención más personalizada y, sobre todo, más directa. Por ejemplo, en las citaciones de pruebas. En las condiciones tradicionales, el médico de familia deriva al hospital, el especialista del hospital atiende en primera instancia al paciente, le pide algunas pruebas, le vuelve a citar cuando tiene esas pruebas. Y ahora se reducirán esos pasos. Frente a las tres gerencias territoriales que existían actualmente, evolucionamos hacia una gerencia única de asistencia sanitaria. Un cambio complejo que se hará de forma progresiva. Primero, en las áreas de Ávila, El Bierzo, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Además, la Gerencia Regional de Salud se reorganiza, con cuatro direcciones generales, dos de ellas nuevas, innovación e infraestructuras. Con esta reestructuración del sistema sanitario, los gastos serán más bajos. En cargos, la reducción se acerca al 60%. El Tribunal Superior de Justicia condena a Sasil a pagar 100.000 euros a la familia de un paciente de 77 años que falleció como consecuencia de un cáncer de próstata. El tribunal estima que hubo una asistencia sanitaria deficiente al tardar más de un año en diagnosticar el cáncer que provocó su muerte. Los hospitales y centros de salud de nuestra comunidad tienen desde hoy nuevo personal de enfermería. Son trabajadores que han optado a las 2.000 plazas ofertadas en el concurso de traslados. No se convocaba desde hacía seis años y ahora han podido acercarse a su destino elegido. Las puertas del Hospital Río Ortega se abren para Carmen. Después de siete años, como enfermera en Madrid y Castilla-La Mancha, por fin ha logrado volver a su casa, Valladolid. Llevo prácticamente desde que terminé fuera y ahora a nivel familiar me permite conciliar, tengo más apoyos. En la planta de neumología está su nuevo puesto laboral, una especialidad diferente a las realizadas hasta ahora. Muchos cambios después de un proceso largo. Llevo pidiéndolo como cinco años una comisión de servicios que no fue posible en todo este tiempo y los traslados los solicitamos como hace año y medio. Con los años de antigüedad, las enfermeras con plaza fija van sumando puntos en el concurso de traslados, pero la veteranía a veces no es suficiente para elegir destino. Pese a tener 35 años de servicio, lo más cerca que he conseguido ha sido la robla. Esta enfermera solicitó León, pero el destino designado está a 15 kilómetros de la capital. Hasta ahora su puesto en el centro de salud de Cistierna estaba a dos horas de viaje. Ha sido una mejora sustancial para mí porque además mi situación física empeoraba en los trayectos. Los centros de salud en atención primaria de las ciudades y pueblos más grandes son los más solicitados en el concurso de traslados. La Junta ha aprobado hoy dos decretos para mejorar la empleabilidad en Castilla y León. Con 370 millones de euros, financiarán las 130 actuaciones para insertar en el mercado laboral a más de 100.000 personas. Este plan está destinado a los ciudadanos en una situación más vulnerable. También se ha aprobado el decreto de modernización del ECIL que busca prestar un servicio mucho más personalizado a cada desempleado. Adaptar el funcionamiento de lo que es la atención a las personas que quieren trabajar por cuenta ajena. Personas que a partir de este momento y con este nuevo impulso podrán estar más cerca de la administración, podremos acercarnos más a sus necesidades. El presidente de la Junta se ha referido esta mañana al informe jurídico de las Cortes de Castilla y León que tiene bloqueada la Ley del Alto Cargo, una de las normas de regeneración democrática que tramita el Ejecutivo regional. Herrera recuerda que ese proyecto de ley ya pasó por un exhaustivo estudio de los letrados de la Junta. La Junta de Castilla y León tiene una asesoría jurídica con unos profesionales magníficos que informan todos nuestros proyectos. Desde luego, todos nuestros proyectos normativos, los decretos, los reglamentos, pero especialmente los proyectos de ley. Ese proyecto llegó bien informado. Y además, a mayor abundamiento, por tratarse de esta materia, vino con el dictamen positivo del Consejo Consultivo. En el norte de la provincia de Palencia, una raya verde pintada a ambos lados de la carretera ha abierto el debate sobre la seguridad de esta vía que une Palencia Capital con Sagún y Guardo. La raya en cuestión advierte de que en ese tramo está controlada la velocidad. Los alcaldes de la zona ven más un afán recaudatorio en la medida. Si a ellos les hubieran preguntado, cosa de la que también se quejan, hubieran recomendado, por ejemplo, arreglar los baches. De la noche a la mañana, los conductores que transitan por esta carretera que une Palencia con Guardo se encontraron con estas líneas verdes. Te preguntaban que eran esas rayas verdes y, francamente, pues como no hemos recibido información previa. Existen estudios que demuestran que la línea verde pintada a ambos lados de la calzada produce un efecto óptico y psicológico en el conductor que hace que reduzca la velocidad. Junto a esta medida, se van a colocar radares por tramos. Según la Junta de Castilla y León, no existe afán recaudatorio. Después de la sorpresa, llegó la preocupación. Los alcaldes de las comarcas afectadas son partidarios de todas las medidas que contribuyan a garantizar la seguridad, pero creen que existen otras prioridades más urgentes. Que el firme, por ejemplo, entre Villoldo y Carrión es lamentable. Lo segundo, que las rotondas están apagadas porque fue un ahorro y una medida de la Junta de Castilla y León. Es que si lo que prima la seguridad es una carretera con mucha sinistrabilidad por animales, hagamos una autovía de Palencia a Guardo y tenemos un tema ya resuelto. Ya han elaborado un escrito que presentarán al consejero de Fomento con propuestas para mejorar la seguridad. Me parece que nosotros tenemos que vender que nuestra zona va a ser segura. Son miles de vehículos los que circulan a diario por esta vía. Muchos recorren 100 kilómetros para realizar gestiones en la capital palentina. Los alcaldes temen que estas medidas sean un bache más en el camino con el que se encuentran los vecinos de la provincia. Desde el Gobierno autonómico están convencidos de que la minería del carbón tiene que permanecer dentro de los planes energéticos a nivel nacional. Además, recuerdan que hay otro tipo de minería, la del metal, con mucho futuro en Castilla. En las últimas etapas del Gobierno en funciones se habían obtenido determinados avances en aspectos importantes para este sector. Lógicamente se van a volver a plantear, están planteados, ya están remitidas comunicaciones, ya hay contactos y por lo tanto el compromiso de la Junta de Castellanos con esa minería ha existido, existe y existirá. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha clausurado esta jornada dedicada al sector minero en la Escuela de Minas de León. Suárez Quiñones ha pedido reconciliar minería y medio ambiente y se ha comprometido a seguir defendiendo la minería ante el Gobierno de España como se ha hecho hasta ahora. Luis Tudanca ha estado esta tarde ante los micrófonos de Esradio donde se le ha preguntado por las dificultades que atraviesa el PSOE tanto a nivel nacional como también en Castilla y León. Tudanca niega que desde las provincias se le haya reclamado la convocatoria del Comité Regional al tiempo que reconoce que el mayor problema de todo el PSOE es la fractura entre los responsables del partido y las bases. Dentro del partido hay una fractura muy importante entre una parte de la dirigencia y una inmensa mayoría de la militancia. Muy importante. Y un partido no puede sobrevivir a esa fractura. Lo hemos visto. Ha habido dirigentes, y no hablo solo de Castilla y León, que también han manifestado una posición en los órganos de dirección del partido absolutamente no diferente, contrario a la que decidían sus militantes en sus asambleas. Y Zamora es una de las provincias donde más se ha puesto en evidencia esa fractura interna entre la militancia y los responsables del PSOE. A estas horas, Luis Tudanca se reúne con la agrupación local de los socialistas de Zamora, enfrentada con su secretario provincial, con Antonio Plaza, quien no se ha presentado a esta reunión. El secretario general del PSOE ha dicho que es el momento de la unidad y de sumar. En Galicia, esta tarde, el Parlamento ha dado su confianza a Alberto Núñez Feijó como presidente de la Junta. Ha contado solo con el voto a favor del PP. 41 diputados no necesitaba más porque tenía mayoría absoluta. Ha sido elegido, por tanto, a la primera. En Marea, el PSOE y el BNGA han votado en contra. El sábado, Núñez Feijó, cuando tome posesión de su cargo, iniciará el que es su tercer mandato desde 2009. Si hasta ahora Obama y Trump se situaban mutuamente en las antípodas políticas, esta tarde los dos se han colocado en el mismo hemisferio para facilitar la transición en la Casa Blanca. El presidente electo y el presidente en funciones han mantenido una reunión cordial en la que Trump ha dicho estar impaciente por trabajar con Obama en el traspaso de poderes. Han aparcado sus diferencias que parecían irreconciliables para iniciar la transición pacífica en la Casa Blanca con una reunión de hora y media en el despacho VAL. Ahora vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que tengas éxito, porque si tienes éxito, entonces el país tiene éxito. Me encantaría poder contar en el futuro con el presidente, incluido para su consejo. Ha sido una primera toma de contacto cordial, en la que Obama incluso le ha aconsejado bromeando a Trump que cuando todos los periodistas preguntan a la vez es mejor no contestar. El presidente electo ha afirmado que quiere hablar con el equipo actual de la Casa Blanca para preparar su llegada a la presidencia, un cargo que asumirá el 20 de enero. Hasta entonces crece la inquietud internacional por conocer qué políticas piensa aplicar. Nos gustaría saber cómo proseguirá con la política comercial. Nos gustaría saber cuáles son sus intenciones respecto a la OTAN. Y debemos saber qué políticas climáticas piensa seguir. Esto debe aclararse en los próximos meses. La Unión Europea no es la única preocupada por los planes de Trump. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, le ha pedido una reunión antes de que sea investido presidente de Estados Unidos para revisar la relación entre ambos países. Expectación ante el desembarco de Donald Trump y las bolsas que se han comportado hoy al revés que ayer han empezado el día con ganancias y lo han terminado, como ven, en rojo. El IBEX 35 ha perdido más de un 1,5%, sobre todo arrastrado por las eléctricas. También se han producido muchas ventas en el mercado de deuda, lo que ha hecho que la prima de riesgo se haya elevado hasta los 113 puntos. Detrás está el temor a que el Banco Central Europeo retire los estímulos en 2017. Y en 2017, Comisiones Obreras celebra el 40 aniversario de su legalización. Coincidente con esta efeméride, se celebrarán los congresos regionales, el regional a principios de junio y el confederal a principios de julio. El proceso comenzará el próximo 12 de diciembre. En Castilla y León se va a elegir un nuevo secretario general en sustitución de Ángel Hernández. Llega al futuro como quieras con nuestros planes de pensiones. Y si ya lo tienes, tráetelo y te bonificamos hasta el 3%. Infórmate en nuestra huevo en tu oficina. España Duero, cerca de ti. Esta imagen no se va a repetir. Tras 14 años al frente del sindicato en Castilla y León, Ángel Hernández cumple con el máximo de dos mandatos que marcan sus estatutos. El 3 de junio pondrá punto final a su labor dirigente. Creo que he cumplido de sobra. Por lo tanto, sí que es verdad que hoy sé más que nunca, pero creo que es el momento de retirarme y también voy a intentar hacer algo que creo que es difícil en la vida social, sindical, política de este país. Voy a intentar ser de verdad un jarrón chino. Uno de los que doy órdenes en las emisoras y salgo de vez en cuando por ahí. Por eso mismo no quiere señalar a nadie como sucesor, pero sí ha contribuido a elaborar las propuestas sindicales de futuro, mejorar el empleo y la formación, fomentar la negociación colectiva y potenciar el estado del bienestar. Todo lo que tiene que ver con la reindustrialización y la repoblación de Castilla y León, porque entendemos que la despoblación es consecuencia de falta de actividad económica. Los debates plantearán una nueva fiscalidad propia en la región con menos bonificaciones y la inclusión en el Estatuto de Autonomía de la Red de Protección Social. Hoy se ha celebrado en Tordesillas, en Valladolid, un encuentro empresarial para promocionar su nuevo polígono industrial. En breve se van a instalar tres empresas gracias a la labor de SEPES y del Ayuntamiento de Tordesillas. Con su alcalde está nuestra compañera Estefanía Oreña. Buenas noches, hace tan solo unos meses se inauguraba ese nuevo acceso desde la autovía al nuevo polígono de Tordesillas y ya desde el Ayuntamiento y desde SEPES están trabajando para que empresas de todo el territorio nacional vengan a instalarse a este nuevo polígono. José Antonio González, alcalde de Tordesillas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estáis trabajando en ello, ¿no?, con bonificaciones, con ciertos recursos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para que empresas vengan a instalarse aquí. Sí, esto es un trabajo en conjunto y en equipo, ¿no? Por parte de SEPES se han bajado con bastante cantidad el precio de las parcelas, en algunos casos hasta el 50%, y por parte del Ayuntamiento hemos aprobado una serie de bonificaciones fiscales que va a hacer que el suelo sea mucho más competitivo y sobre todo el día a día de las empresas, ¿no?, para que las empresas puedan ver en su cuenta de resultados, en sus beneficios, como las bonificaciones del Ayuntamiento les dejan mejores situaciones que en otros sitios. Y, además, para supuestos también en que cualquier empresa pueda tener problemas en algún ejercicio económico, también tenemos bonificaciones para esos supuestos si la empresa ha tenido un mal ejercicio y no ha despedido a ningún trabajador tener bonificaciones hasta el 50% del impuesto de actividades económicas. Estas bonificaciones, junto con el tipo de agravamen del impuesto de bienes y muebles, que es uno de los más bajos de los grandes municipios de la provincia de Auliz, hace que el polígono de la industria de Tordesillas sea, por su localización, por el precio de las parcelas y por los tipos impositivos, el mejor lugar para emprender una acción empresarial. Eso le iba a preguntar, alcalde. Hay una baza muy importante con la que juega Tordesillas, que es su lugar estratégico, la localización. Sí, estamos muy cerca de todas las capitales de provincia de Castilla y León, estamos muy cerca de Oporto, estamos dentro de la línea Helsinki-Paris-Lisboa, que pasa por aquí por Tordesillas y del Corredor Atlántico Ferroviario, el futuro Corredor Atlántico Ferroviario, que pasará también por Tordesillas, además de estar a sólo 400 kilómetros de Coruña, muy cerca de Bilbao, ser, como siempre, ha sido un punto neurálgico importante de Tordesillas y del que, a partir de ahora, tiene que verse reflejado en un gran tejido industrial, que también, por la diferencia de usos que tiene y que admite el polígono industrial, puede hacer que sea muy transversal y que se pueden ayudar unas empresas a otras. Durante unos días han tenido cortado la circulación por el puente de Tordesillas, eso ha generado una serie de trastornos, me imagino, que también al transporte, pero eso parece ser que ya va a tener solución, ¿no? Sí, teníamos un problema con una fuga de una tubería de agua, el puente, ya que íbamos a hacer una intervención, queríamos que por el puente pasara también la tubería de gas para dar servicio a toda la zona sur del municipio y lo que hemos visto con las catas previas al inicio de obras es que no hay cota suficiente para que el gas se pueda introducir como estaba pensado, por lo tanto, se va a cambiar de forma de actuar y la forma nueva de actuar permite que se pueda mantener el puente abierto, entonces seguramente que a partir del lunes el puente esté abierto, se solucione el problema de la fuga de otra manera distinta, pero lo que sé que ha quedado claro con todo esto es que Tordesillas necesita otro puente sobre el río porque en una semana que ha estado cortado este puente ha creado problemas a toda la comarca, ¿no? Porque todos los vehículos agrícolas han tenido que ir por las autovías, porque las redes de transporte que suelen pasar por el núcleo urbano han tenido problemas para poder ubicarse, entonces yo llamo a las demás administraciones a que sean conscientes de que la primera batalla, siempre cuento esta anécdota, la primera batalla que Napoleón perdió en España la perdió en Tordesillas cuando Wellington voló el puente y el ejército de Galicia pilló una ratonera del ejército francés, pues 200 años después seguimos con el mismo problema, Tordesillas sin puente se queda incomunicado y yo creo que va siendo hora de que tengamos otra alternativa. Gracias, alcalde, Tordesillas es un lugar estratégico y un lugar también empresarial, esta mañana ha habido unas jornadas, vemos un pequeño vídeo que la resume. Tordesillas quiere que este polígono se llene de empresas y ya las está buscando. En lo que va de años han vendido tres parcelas ya y dado el ritmo de lo que se ha vendido en años anteriores, pues creo que es adecuado. Habrá bonificaciones fiscales para las que aquí se instalen y para las que quieran trasladarse de otras zonas del pueblo al nuevo polígono, aunque la principal baza es la localización geográfica. Un nudo de comunicaciones extraordinario, Francia-Portugal, centro de España con el norte. Esa situación estratégica es la que ha motivado a muchas empresas a instalarse en Tordesillas. Llevamos 20 años trabajando aquí, seguimos invirtiendo y seguimos pensando en crecer en el futuro en Tordesillas para toda España y todo Portugal. Lo ideal sería encontrar una gran empresa. Una empresa de ámbito internacional es lo que realmente le da impulso a los polígonos. Los precios del suelo se han adaptado a la nueva situación del mercado. Alimentos del futuro es el nuevo libro de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Como retos propone mejorar la productividad, invertir más en investigación o aumentar las ventas al exterior. La presentación del libro ha contado con la presencia de la consejera de Agricultura que anima a las empresas a creerse el verdadero potencial de una industria que da trabajo a más de 35.000 personas en la comunidad. También ha anunciado nuevas ayudas para las empresas que apuesten por la investigación y la innovación para vender más. Se primarán, se priorizarán de cara a estas nuevas líneas de ayudas de investigación aquellos proyectos que vayan asociados y que se realicen conjuntamente en el sector primario la industria agroalimentaria y que tengan como objetivo la competitividad en ambos. La mayor operación contra la pornografía infantil de los últimos años en España se salda con tres detenidos en Castilla y León de los 56 que ha habido en toda España. Distribuían y consumían a través de Internet durísimas imágenes de abusos a menores. Con las manos en la masa así es como fueron pillados los 56 detenidos en esta macro operación. Todos y cada uno de ellos estaban compartiendo archivos de pornografía infantil en el momento del registro así que ya no podrán alegar que no sabían qué es lo que estaban compartiendo que es algo de lo más difícil de demostrar en este tipo de casos. Este y otros agravantes como la extrema dureza de las imágenes hacen que los arrestados entre ellos tres en Castilla y León se enfrenten a penas de hasta nueve años de cárcel. Un mayo soletano un burgalés y un leonés son tres de los 56 detenidos por poseer y compartir pornografía infantil y que fueron pillados en plena acción. En la operación que se ha desarrollado durante más de un año se ha incautado una enorme cantidad de material 173 discos duros más de 600 CDs y DVDs de fotografías y vídeos tan duros que pueden suponer penas de hasta nueve años de prisión para los arrestados. La mayoría de los niños son niños prepúberes pero se nos está dando muchos casos en los que hay incluso bebés sometidos a graves abusos estoy hablando de torturas incluso. Son imágenes antiguas y los menores ya están identificados no en constancia de que estos detenidos hayan cometido abusos aunque para los expertos es el siguiente paso. Las personas que distribuyen pornografía infantil si tuvieran oportunidad abusarían de los menores. Según la Policía Nacional Internet ampara a los pedófilos que encuentran en la red una comunidad de iguales. Cualquiera que tenga la tentación de poseer de distribuir o de producir pornografía infantil que sepa que tiene una probabilidad muy alta de que sea detectada por la policía y que sea detenido. En esta operación han participado 46 juzgados y 150 agentes de toda España. La decisión de Cáritas Salamanca de rehusar un donativo procedente de una campaña de la Asociación Juventud Taurina ha desatado una gran polémica se lo venimos contando. La repercusión ha sorprendido a los propios implicados tanto que Cáritas ha emitido un comunicado pidiendo perdón a quienes se hayan podido sentir ofendidos. Por su parte la asociación en cuestión ha anunciado que destinará su recaudación a otra ONG. Después de la tormenta llega la rectificación el anuncio de Cáritas de no aceptar la colaboración de la Asociación Juventud Taurina de Salamanca ha desatado una auténtica catarata en las redes. Los taurinos pretendían vender bolígrafos solidarios y destinar el importe de la recaudación a la ONG pero esta lo rehusó argumentando que no quería herir ninguna sensibilidad relacionándose con un colectivo que despierta gran controversia. Tras ese primer comunicado Cáritas ha emitido hoy un segundo en el que pide perdón a quienes se hayan sentido ofendidos por el gesto y manifiesta su respeto al mundo taurino recordando que en otras ocasiones han colaborado con él sin problemas una rectificación que calma en parte la indignación del colectivo taurino rechazado. Ha sido una decepción total y absoluta nosotros hemos ido con toda la fe del mundo y con todas nuestras buenas intenciones a donar la mitad de lo recaudado en la campaña solidaria que vamos a poner en marcha el próximo lunes. La campaña solidaria se llevará a cabo igualmente y en vez de destinarse a Cáritas los jóvenes taurinos harán entrega de la recaudación a Pífano Asociación de Ayuda a Familias de Niños con Cáncer. El gasto en patrimonio también ha sufrido con la crisis pero la Junta destaca que empieza a recuperarse levemente aunque reconoce que llegar a todo sea imposible. Por eso hoy en la inauguración de ARPA el presidente de la Junta ha insistido en la necesaria colaboración público-privada y en la responsabilidad de todos. La lista es larga rica apabullante en muchos casos única en una comunidad que posee la mitad de todo el patrimonio del país. El patrimonio ha remarcado hoy el presidente es memoria de un rico pasado pero también una oportunidad para el empleo. En los últimos hemos sido capaces de crear 5.700 empleos. Los monumentos las miles de pequeñas ermitas los 30.000 yacimientos los 300.000 bienes están para aprovecharlos como fuente de empleo como exponente turístico pero la sociedad tiene que ser corresponsable. Los dueños de los bienes si quieren mantener esa propiedad no se pueden si me permiten la expresión excluirse o escaquearse de lo que es en muchos casos la necesaria inversión en la materialización. Mensaje a los propietarios privados y también a las instituciones. Las instituciones tenemos que entendernos y cuando se expresa el interés por el mantenimiento de un bien por parte de una administración y se piden los esfuerzos de otra hay que contribuir. Son los ejes junto con la colaboración público-privada de la futura ley del patrimonio. Herrera reconoce que los fondos son limitados y mira al nuevo gobierno. La financiación también tiene que hacer referencia a estos conceptos tan importantes. El dinero es limitado aunque recuerda el presidente han empezado a recuperarse algunas de las líneas congeladas con la crisis. Hoy nos vamos a detener en el diseño de esta feria de ARPA. Es algo que suele pasar desapercibido y de hecho el objetivo en parte es ese. Que no se note que sea un diseño cómodo, útil y al servicio de lo que se quiere contar. ARPA es en cuanto a su propia arquitectura una feria singular y así de valiosa. A ARPA no hace falta llevar la cartera. Para empezar la entrada es gratis pero además en esta feria se intercambian más ideas que dinero. Es un encuentro que no se puede faltar. Esculturas, arqueología o pinturas, restos, etc. La cultura de Castilla y León. Sus creadores conciben la feria como un hecho cultural. Nuevas percepciones que tenemos ahora nosotros de lo que es una feria diferente a la que teníamos hace 20 años donde se vendían productos hoy día no se venden productos en las ferias. Hay otro tipo de estrategias más vinculadas a sensibilizar al visitante. Por eso ARPA más que una feria es un foro y por eso sus stands no son cubículos homogéneos sino piezas de una atmósfera diseñada con cuidado. Cada uno de estos stands no es para un solo usuario. Estas dos paredes que vemos aquí las aprovechan otros dos están ahí y otros están aquí. Aquí congregamos a 10 empresas dentro del sector de la bioconstrucción que nos acompañan en un stand común se llama o denominamos ARPA Tierra. Yo creo que es diferente es una feria totalmente diferente. Que cada feria tenga su propia identidad o sea que se distinga por algo no solo a través del contenido sino del continente. Planeado durante ocho meses edificado en una semana le quedan tres días de vida así se levanta un pequeño mundo leve pero sólido es arquitectura efímera. Hace unos minutos se han entregado en Madrid los vigésimo octavos premios alimentos de España que otorga el Ministerio de Agricultura para reconocer a los profesionales que destacan divulgando nuestra despensa nacional. Unos galardones que han tenido un importante peso castellano y leones. Uno de cada tres reconocimientos ha tenido como destinatarios a representantes de nuestra región. Sara Ayuso buenas noches ¿qué empresas de la comunidad han sido premiadas? Hola que tal buenas noches hijos de Salvador Rodríguez restaurante Baluarte y Huertos de Soria son las tres empresas castellano y leonesas con presencia en estos premios alimentos de España los primeros en reconocimiento a su internacionalización sus quesos tamoranos están en 48 países del mundo los segundos por llevar el paisaje soriano hasta el plato conjugando la alta cocina con la cocina tradicional y los terceros premio a la producción ecológica por apostar por la integración de personas en riesgo de exclusión además de por recuperar variedades autóctonas como los otros seis premiados son en palabras de la ministra Isabel García Tejerina un ejemplo a seguir por la presión puesta en sus proyectos. Es un reconocimiento a una labor de muchos años de 30 años prácticamente de salir al exterior Esto sirve de ánimo también a veces es mal responsabilidad y bueno estamos contentos la verdad que este año ha sido un magnífico año creo que hemos hecho las cosas muy bien Lo que más nos satisface es eso que se reconozca una empresa de economía social con un modelo de negocio innovador Y son imágenes de los ganadores del concurso de tortilla de patata organizado en Burgos para promocionar el uso de la patata de esa provincia Han participado 34 establecimientos hosteleros Premio a la mejor tortilla tradicional y también reconocimiento a la creación libre con propuestas que incluyen sesos de lechazo y cocochas de bacalao Con todo eso se puede rellenar como ven estas suculentas tortillas Madre y estas horas Buayas Polonia es la nueva propuesta del fotógrafo burgalés Igor Gonzalo 48 fotografías 10 de ellas en primicia capturadas en su último viaje al este de Europa una exposición que busca una mirada más allá del objeto o del paisaje en sí mirando así en el interior pero también a lo lejos nos despedimos ahora llegan los deportes más información en nuestra página web y a medianoche adiós Ha visitado en numerosas ocasiones Polonia la primera como estudiante y la última con su inseparable cámara de fotografía fue entonces cuando decidió que su nueva exposición versaría sobre este país del este de Europa y porque además este año comparte con España la capitalidad europea de la cultura la idea era transmitir un poquito la esencia de ese país más allá de los lugares turísticos y bueno pues la muestra un poquito lo que tratas de eso transmitir esa esencia a través de aproximadamente una cuarentena de fotos 40-44 fotos instantáneas que buscan otra mirada como estas vías del tren en Auschwitz o los campos de concentración símbolos de la historia de Polonia ellos viven muy en contacto con la naturaleza como esas herencias tanto soviéticas como de la segunda guerra mundial y en cierto modo esa melancolía ese pesimismo que a veces tienen con respecto a la historia una historia que ellos siempre posicionan en el lado de que ellos fueron víctimas y eso lo dejan muy claro un país desconocido y apasionante que protagoniza este último viaje de Igor con este son ya siete las ediciones de Voyage Fototour un proyecto que cumple su décimo aniversario de Voyage Fototour de Voyage Fototour